Música En el cuarto ¿Hara frío? No creo No se puede 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 ¡Oh! No sabe que hay abajo Yo tengo que vivirla Yo tengo que vivirla Y no te da nada La batalla No te da la talla Pero no sabe pasar la rayas Yo fui la presión Como cuando al fútbol de la noventa Acaso de recibirla Yo fui el cubo de ganar Y cantar el drogadito Que se acaba de escapar de la granja Y esto es como en el piso No, no voy a subir nada. ¿Qué tal si me sale una jugada chida? ¿Qué tal si me sale una jugada chica? 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 Entonces se hace frío. Pero quiero saber si están listos. ¿Entonces no va a llegar hoy? Bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! jamás un te amo esto que no me lo había perdido sé que somos diferentes pero tienes tío sé que no es un fin no lo habéis metido pero acaso ni cosas te tienes de vestido la lección de la vida ahora te suplía lo que le decías no has nada de escribir que te desvienes vos me lo dices yo y recibí me lo juro voy a perder el punto de esa situación que seguís hablando de lo que me lo prometo que el año pasado ha hecho que se va a su visión que te dice la batalla pero no que te dice la lección feliz igual es lo que digo yo te estoy cambiando la vida tiró a los doctores al mismo tiempo ¿ves? de eso sirve la gravancia es una vida si, si, para vivir solo una vida te diste el poso completo y lo te pasó la vida, se te pasó de lo que se te quemó la comida ojo, ojo, ojo en tu lección cuando se te quemó la tres formas de expresión porque pobre lección no lo que le encuentro en la lección del alumno de la pobreza es tiempo y 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